En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada. Antes de comenzar, quería hacer un pequeño pedido, un agradecimiento de antemano a todos los que puedan colaborar con nosotros y pedirles, sí, a los que no lo han hecho nunca, que envíen alguna colaboración al medio que ponemos en el primer comentario de este video, a través de PayPal o incluso los que viven en Argentina a través de Mercado Pago, que realmente necesitamos, pues es una... No tenemos otro medio de proveer a nuestra humilde subsistencia, sino es a través de estas clases, cursos que estamos dando y realmente necesitamos ayudar. Agradezco de antemano a todos los que nos puedan socorrer. Vamos ahora, sí, a continuar con este hermoso curso de matrología que estamos comentando según esta obra hermosa de la Madre Cira Carrasquer Pedros. Son varios tomos que estamos tratando de sacar lo mejor de cada uno. Justamente para tener ideas, sobre todo me dirijo esto a las hermanas o almas consagradas que estén mirando los videos, la intención de esto es darnos muchos ejemplos, modos como podemos nosotros subsistir en esta circunstancia en donde la sede romana está tomada desde hace tiempo y es necesario permanecer firmes en la fe, defender la sana doctrina, ser fieles a nuestros votos y vivir esperando al Señor y haciendo bien a nuestros hermanos para tratar de arrancarlos de las manos del enemigo, de la herejía y de todo lo que está imperando en estos momentos. Así que continuamos entonces con estos ejemplos que nos servirán para aplicar a nuestra propia vida personal, una vida concreta. Hoy vamos a ver algunas de las amas del arrepentimiento. Fíjense cómo la Madre Carrasquer Pedros usa el término amas indicando a aquellas mujeres santas llenas del Espíritu Santo que llegaron justamente a la cumbre de la vida cristiana y tuvieron influencia e hicieron bien en almas innumerables y en aquellos que las trataron en forma directa. Son las amas. Las amas del arrepentimiento, aquellas mujeres que llevaron una vida pecaminosa públicamente que escuchan la voz de la conversión y todo esto viene primero por tradición oral. Se escribieron estas vidas en copto, traduciéndose enseguida al griego y al latín. En la Edad Media han tenido una gran influencia en los monasterios, en centros de estudio, en los centros de estudio más famosos de la época, también entre las clases sociales altas. Historia de mujeres pecadoras, esclavas de uno de los siete pecados capitales, la lujuria, también llamada soberbia de la carne. Detrás de cada narración de estas mujeres que se convirtieron y alcanzaron la cumbre de la santidad, está el prototipo de todo penitente, nada menos que María Magdalena. Conversión es una palabra de nueva vida, un cambio, un volver a los orígenes de la vida con mayúsculas. La parábola del hijo pródigo, volver a la condición primera en la que Dios nos había creado. Volver, volver a nuestra dignidad, a lo que Dios quiere de nosotros al crearnos. Y vamos a hablar hoy de Santa María egipciaca. Tenemos, fíjense ustedes, el retablo de su vida hacia la izquierda, desde la conversión, la salida de Santa María egipciaca, el rechazo que va a hacer de ella la iglesia de la Santa Cruz, el motivo de su conversión. Luego tenemos aquí arriba el encuentro con el Abba Sócimo y quien escribe la vida de Santa María egipciaca, San Sofronio, obispo de Jerusalén. ¿Quién fue esta María? Fíjense ustedes que la iglesia en Oriente, en el quinto domingo de cuaresma, celebra a Santa María egipciaca como un modelo de constricción. Y el jueves de la misma semana, se lee su vida durante las vigilias, presentándola, es un ícono de la constricción verdadera, del arrepentimiento. ¿Quién fue concretamente? Hay fuentes muy dignas de crédito que nos dicen que nació a finales del siglo IV. Muy pronto comenzó a circular en Occidente su vida y era tan célebre que algunos llegaron a confundirla con María Magdalena. Pero no, es distinta. El año de su conversión se sitúa, como probable, en el año 430. Así vamos entonces a la vida que nos dejó escrita San Sofronio de Jerusalén acerca de María, María egipciaca. Y dice así, comienza con gran, dándole todo un marco de solemnidad muy importante, porque realmente es maravilloso lo que Dios ha orado en Santa María egipciaca. Dice San Sofronio, ocultar el secreto del rey es una cosa buena, pero revelar las obras de Dios y dar testimonio de ellas es cosa digna de honor. Por el bien que reportan al alma, que eleva a la admiración y al abandono en Dios que hace tales cosas, y el bien que nos hacen, ¿no es cierto? Sigue diciendo Sofronio, por eso yo, por temor a cubrir con el silencio las cosas divinas y recordando el castigo prometido al siervo que tomó el talento del Señor y estérilmente escondió lo que le había sido dado, enterrando el talento recibido del Señor, no callaré la santa historia que nos ha llegado. Algunos, que después de leer íntegramente este escrito, se nieguen a concederle una gloriosa admiración, dice San Sofronio, para ellos tenga también el Señor misericordia y los haga capaces de recibir la santa palabra, para que no sean culpables ante los prodigios de Dios, prodigios que Él ha ordenado de antemano, que acontecerían abundantes en sus elegidos. Recuerden, el Señor promete grandes prodigios en sus elegidos, pues, ¿por qué nos vamos a prestar oírnos algo histórico? ¿Qué ha ocurrido? Y del cual su protagonista, el Abba Sósimo, dejó esta narración. Muy bien, continuamos. Dice, Nadie reciba esto con incredulidad, considerando imposible que en nuestro tiempo haya acontecido un prodigio tan grande, porque la gracia del Padre, fluyendo de generación en generación en las almas santas, hace amigos de Dios y profetas, como enseña Salomón. Dios es un Dios vivo y operante, recuerden. Siempre el Señor actúa, y siempre está dispuesto a ser prodigios de gracia en aquellos que le dejan hacer. Vamos concretamente a la vida. Y comienza, el obispo sofroño de Jerusalén, comienza contando la vida del Abba Sósimo, que es el que encontró a María Egipciaca. En un monasterio de Palestina, existió un hombre luminoso por la conducta de su vida y palabra. Poseyó el auténtico espíritu de conversión continua, importantísimo, el espíritu de confusión, el espíritu de conversión continua, es lo que debemos pedir al Señor todos los días. Recuerden, nuestros pecados son perdonados por el sacramento del autismo en primer lugar, luego el sacramento de la penitencia, si hemos vuelto a pecar, lamentablemente, pero queda siempre la pena temporal que debemos expiar en este mundo, hermano. Si no, trabajo para el purgatorio. Pero no es lo que Dios quiere. Nuestras vidas deben ser actualmente una alabanza al Señor y plenas de gracia antes de partir de este mundo. Entonces, pedir este espíritu de conversión continua, como tenía Sósino, el monje Sósino. Había sido entregado al monasterio desde muy niño, llegó a practicar la disciplina monástica en toda su perfección y ser el más experimentado de cuantos vivían en ese monasterio, al punto que iban a verlo monjes de otras ciudades, de otras localidades, para impregnarse de sus ejemplos y tomarlos como regla de vida. Como era digno de la iluminación divina, se dice que Dios muy a menudo le concedió algunas visiones, porque era puro de corazón y es la bienaventuraza de los puros de corazón verán a Dios. Los que han purificado la carne y son sobrios y vigilantes en el espíritu verán con el ojo del alma que nunca duerme los reflejos de la luz divina, recibiendo allí la primicia de la visión de la felicidad futura que nos sucede. El trabajo del monje, ven, la pureza del corazón, la pureza del corazón. Sósimo, entonces, era así, ya un hombre santísimo, como un anciano santísimo. Pero, como le ha pasado a muchos, en determinado momento fue atormentado por pensamientos de orgullo y vanagloria, creyéndose ya perfecto, sin necesidad de que nadie le enseñara. Él mismo contó lo que le venía a la mente. ¿Acaso hay en el mundo monje que me pueda enseñar algo nuevo, algo que yo desconozca? ¿Hay alguien entre los que viven en la soledad que me adelante en las obras? Mientras estaba con estos pensamientos, se aparece un personaje ante él y le dice, Sósimo, es muy cierto que tú has combatido bien y todo lo que puede combatir un hombre y que has recorrido bien el camino monástico. Sin embargo, no hay ser humano que pueda demostrar que es perfecto. Nadie puede decir que es perfecto. Nunca jamás. Y sigue diciendo este personaje. Pero para que conozcas cuántos son los distintos caminos para la salvación, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, como lo hizo el eximio patriarca Abraham, y ve al monasterio que está cerca del río Jordán. ¿Ustedes? Este, suponemos que es un ángel, que le dice, bueno, de parte de Dios, para que conozca cómo son otros caminos de salvación, de santidad, ve al monasterio que está cerca del río Jordán. Y así, al punto, obedece el monje Sósimo, abandonó inmediatamente el monasterio que había vivido desde la infancia y llegado al Jordán fue conducido por el que lo llamó al monasterio que Dios le había destinado. Este ángel lo conduce al monasterio en el cual debía aprender Sósimo. llamó a la puerta del monasterio y habló primeramente con el monje portero y éste lo anunció al abad que lo recibió, dio la piedad de su apariencia y su conducta, pues hizo la postración como era costumbre, según la regla monástica, recitando también la plegaria prescrita en estos casos, le dio la bendición y le preguntó ¿de dónde has venido, hermano? ¿y cuál es tu propósito al venir a monjes ancianos y pobres? Sósimo respondió no creo necesario decir de dónde vengo, pero he venido, Abba, por provecho espiritual. He oído de vosotros cosas grandes y dignas de alabanza, capaces de atraer el alma más cerca de Dios. Ese era el motivo que lo impedía a Sósimo, ir cada vez más cerca de Dios, conocer a los más perfectos y recibir de ellos las enseñanzas. Entonces le dijo el abad, hermano, Dios, el único que levanta la miseria humana y sana la enfermedad del alma, te enseña a ti y a nosotros los divinos mandamientos y nos revele a ti y a nosotros su divina voluntad y nos enseñe cómo hemos de proceder. El hombre no es capaz de edificar a otro hombre si ambos no vuelven frecuentemente su atención sobre sí mismos y practican y practican con constancia y sobriedad lo que es recto y adecuado teniendo a Dios como compañero de su trabajo. Maravilla, Víctor. Justamente habla de la necesidad de estar muertos completamente a sí mismo para dejar que sea Dios la gracia divina la que conduzca todo el trabajo. Nadie es capaz de edificar a ningún hombre. Dios a través nuestro y para eso debemos estar como muertos a nosotros mismos, debemos morir realmente a nosotros mismos. Siguió diciendo Labar, como has dicho que el amor de Cristo te ha conducido a vernos pobres y ancianos monjes, permanece con nosotros si es para eso para lo que has venido. que el pastor bueno nos alimente a todos con la gracia de su santo espíritu. Él que ha dado su vida por nuestra salvación y que llama a sus ovejas por su nombre. Sócimo se arrodilló de nuevo, recibió la bendición, respondió Amén y permaneció en aquel monasterio. Y qué maravilla queridas hermanas hermanos lo que cuenta Sócimo que descubrió en ese monasterio, en esos ancianos monjes. Vio ancianos que resplandecían por sus obras comunicando su esplendor a sus rostros, rostros iluminados por la gracia. Fervientes de espíritu y servidores del Señor. Algunos salmodeaban durante la noche, siempre con una labor en las manos, un trabajo manual, y sin interrumpir nunca en sus labios los salmos divinos. No salía de allí una palabra ociosa, ni se les ocurría pensar en las cosas diarias de la vida, la vida temporal, no conocían ni el nombre de esas cosas. Sólo buscaban que cada uno muriera al cuerpo como había muerto al mundo, pues en adelante eran como cadáveres para las cosas del mundo. Estaban completamente dedicados a las cosas del cielo. Se nutrían con pan y agua, pues todos ardían en el amor de Dios. Y Sócimo quedó tan edificado, empezó a esforzarse junto con ellos en la perfección, progresando en las observancias, uniéndose a otros que trabajaban con él y que hacían maravillosamente presente el divino paraíso. Es decir, había encontrado allí lo que buscaba en su alma. Está rodeado de santísimos monstres, de vida perfectísima. Transcurridos unos cuantos días, se acercó el tiempo en que los cristianos, según tradición, observan los santos ayunos y se purifican a sí mismos para preparar para el culto de la divina pasión y resurrección de Jesucristo. No se abría nunca la puerta principal del monasterio, a no ser en casos de extrema necesidad. Tampoco salían los monjes y no era por motivos ineludibles. Pero, llegada la santa cuaresma, pasaba lo siguiente. El domingo, que según la costumbre suele llamarse la primera semana de ayuno, se celebraban los divinos misterios tal como está ordenado y todos recibían el inmaculado cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Después de tomar, como es de costumbre, un poco de alimento, se reunían todos en el oratorio, hacían una plegaria, se daban el abrazo de paz y arrodillándose públicamente, abrazaban al abad e inclinándose profundamente, se pedían unos a otros oraciones para tener la ayuda y el apoyo necesarios al comenzar la lucha, comenzar la santa cuaresma. Hecho esto, abrían de par en par las puertas del monasterio y cantaban con armonía el salmo El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Y salían dejando a veces uno o dos guardianes en el monasterio, quedaban guardianes en el monasterio. Y así uno llevaba un panecillo para su necesidad corporal, otros dátiles, higos, también grano amasado con agua, otros iban solo con el cuerpo y el hábito raído opuesto y comerían lo que encontraran por el lugar. También se alimentaban cuando la necesidad de la naturaleza lo exigía de las hierbas que brotaban en el desierto. Cada uno se regulaba a sí mismo y se imponía la ley de no saber qué abstinencia hacía su compañero ni cómo vivía. Atravesaban pronto el Jordán, se separaban unos de los otros y no se volvían a unir sino hasta la víspera de la Pascua, de la Resurrección. Cada cual vivía consigo mismo y con Dios, salmodeando frecuentemente y apenas probando su comida. Es decir, llevaban en este momento de cuaresma, toda la cuaresma en la vida absolutamente personal, única, cada monje con Dios solo, aislados de los demás. Nadie preguntaba ni se interesaba por nada de lo que pasaba alrededor. Una vez cumplidas las jornadas de ayuno, volvían al monasterio el domingo anterior de la vivificante resurrección del Señor. Teniendo cada uno los frutos de su propia conciencia, conscientes de cómo habían obrado y qué semillas habían sembrado. Nadie en absoluto preguntaba a otro cómo ni de qué manera había realizado el combate. Una vivencia completamente personal. Y todo lo hacían para no para complacer a hombres sino para Dios. Así entonces Sosimo llevando consigo un poco de alimento para la necesidad del cuerpo y el vestido que usaba atravesó el desierto por la noche se tendía sobre la tierra reposando un poco donde se hallase y al amanecer comenzaba a caminar con presteza conservando siempre el ardiente deseo de ir más y más lejos. como que algo lo apremiaba en el alma diciéndole que debía adentrarse en el desierto pensaba que era una intuición que lo llevaría a la presencia de algún abad que hubiera por allí que pudieran edificarle en algo como él deseaba y como si se acercara a algún lugar bien conocido cuando pasaron veinte jornadas de camino como era la hora sexta se interrumpió un poquito en el viaje en el camino volviéndose hacia oriente recitó el oficio divino mientras descansaba un poco cantando de pie salmos o orando de rodillas y mientras salmo leaba y miraba al cielo sin apartar los ojos vio a la parte derecha de donde oraba una especie de sombra de cuerpo humano susto en un primer momento se turbó fue presa del temor pensando que veía un fantasma un espíritu que bien podía ser maligno desechando el recelo hizo la señal de la cruz volvió a mirar y vio una especie de criatura que iba hacia el mediodía un cuerpo renegrido muy negro como chamuscado por el fiero calor del sol la cabellera hundeando al viento de cabellos blancos y cortos pues solo le llegaban hasta el cuello y que pasó lo dejamos para el segundo video próximo video el encuentro entre el haba sócimo y maría egipciana que el señor nos bendiga a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén